ALMUERZO DOMINGUERO ¡Ah! ¡Se te olvida esto! Caillou se sentía muy orgulloso porque había envuelto el regalo él solito. Tenía muchas ganas de dárselo a su mamá. ¡Feliz cumpleaños, mami! Gracias, Caillou. Pero hoy no es mi cumpleaños. Es el Día de la Madre. Y este debe de ser mi regalo, ¿no? ¡Ábrelo! Tengo una idea mucho mejor. ¿Por qué no lo abrimos durante el almuerzo? ¿Qué es un almuerzo? Es como desayunar y comer al mismo tiempo. Y como hoy es el Día Especial de Mamá, vamos a ir a tomar el almuerzo a un restaurante. ¡Bien! ¡Pesecitos! Buenos días, señor, señora. Síganme, por favor. Su mesa ya está preparada. Era la primera vez que alguien llamaba Señor a Caillou. Le gustó mucho que lo tratasen como a un adulto. ¿Dónde está la comida, papá? La comida está en esas mesas de ahí. Tenemos que ir y servirnos nosotros mismos. Se llama bufé. Toma, cielito. Tenemos que llevarnos los platos. Esos señores están primero, Caillou. Tenemos que esperar hasta que nos toque a nosotros para coger la comida. Caillou nunca había visto tanta comida. No sabía por dónde empezar. Yo quiero llevar mi plato. Vale, pero ten cuidado. Anda muy despacito. No pasa nada, cariño. Ya vendrán a limpiarlo. Pero yo te llevaré el plato a la mesa, ¿vale? Caillou estaba muy decepcionado. Quería demostrarle a su mamá que podía hacerlo él solito. ¿No te ha gustado la comida, Caillou? Es que yo ya no tengo más hambre. ¿Nos vamos a casa? Estoy viendo una cosa que seguro que te anima. Mami, ¿no va a tener una tarta con velas? La tarta con velas no se pone el día de la madre, Caillou. A ver qué pastelito te apetece más. A lo mejor puedo hacer algo si es lo que quiere el joven caballero. ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños! Digo, ¡Feliz día de la madre, mami! Gracias, Caillou. ¿Quieres ayudarme a soplar la vela? Ahora abre mi regalo, mami. Es mi coche preferido. Puedes jugar con él todo el día. Gracias. Ha sido el mejor día de la madre de todos. Caillou al rescate Caillou estaba jugando a que era un domador de leones. El único problema era que no conseguía que su león le hiciera caso. ¡Venga, Gilbert! ¡Salta! ¡Así! ¡Tachán! ¡Oh! ¡Vuelve! ¡Te pillé! Caillou se asustó un poquito con aquel perro, pero Gilbert se asustó aún más. ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¡Baja de ahí! ¡El perrito ya se ha ido! ¡Mira! ¡Es tu ratoncito de juguete preferido! Estaba en las ramas más altas del árbol y a Caillou le preocupaba que Gilbert pudiera caerse. ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Socorro! Esta escalera no llega hasta donde está Gilbert. ¡Por fin, papá! ¡Tenemos que bajarlo! Y lo bajaremos. Pero tenemos que buscar a alguien que tenga una escalera más larga. Caillou se emocionó muchísimo al ver a los bomberos subidos en su camión rojo. ¡Eric! ¿Eres tú? Sí, el mismo. ¡Oye! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¿Es que conoces a mi papá? Caillou no se podía creer que su papá conociera a un bombero. Pues claro. Tu papá y yo jugábamos juntos cuando éramos pequeños. Me llamo Eric. ¿Y tú? Caillou. Encantado de conocerte, Caillou. Y ahora vamos a bajar al gatito del árbol. ¡Adelante, Stacy! ¡Prepara la escalera! Lo bajaremos en un pispás. No te importa prestarme esto, ¿verdad? Gracias. Ya te veo, Gilbert. Ven aquí. Mira lo que tengo. Caillou estaba alucinado viendo lo larga que era la escalera de los bomberos. Subía más y más y más. Nunca podría llegar tan alto como Stacy. ¡Detengo! ¡Bien! ¡Gilbert! Muchísimas gracias. Ha sido un placer. ¿Puedo mirar dentro del camión? Se me ocurre una idea mejor. ¿Por qué no vienes a ver el parque de bomberos? Si a tu papá le parece bien, claro. ¿Podemos? Eso será divertido. ¿Podemos ir en el camión? Por supuesto. ¡Bien! ¿Para qué sirve este botón? Para poner en marcha la sirena que hay encima del camión. Venga, Caillou, púlsalo. ¡Yo puedo bajar solo, papá! Caillou quería ser mayor y bajar del camión el solito como su papá y Eric. Sin embargo, no era tan fácil como pensaba. Me temo que está muy alto para ti, Caillou. Yo te ayudaré. Aquí guardamos las chaquetas y las botas. Es importante que esté todo bien preparado por si hay que salir corriendo para una emergencia. Estas botas son muy grandes y pesan. ¿Por qué no te las pruebas a ver qué tal? Me parece que todavía tienes que crecer un poquito para llenar las botas de un bombero. Un poquito. También es muy importante que los camiones estén siempre limpios y relucientes. Veo que Sparky ya te ha dado la bienvenida oficial al parque de bomberos. Pero, ¿qué hace aquí un perrito? Sparky trabaja aquí. Es un perro bombero. Olfatea los incendios para comprobar que lo hemos apagado del todo. Este es el juego favorito de Sparky. ¿Por qué no juegas con él, Caillou? Cuando suena la alarma y estamos arriba, bajamos por este palo y ya estamos listos para entrar en acción. Pero está muy alto. Es cuestión de acostumbrarse. Cuando yo empecé, a mí me daba un poco de miedo. Pero con el tiempo y un poco de práctica, se me pasó el miedo del todo. ¿De verdad? Tenemos que irnos. El deber nos llama. ¡Vuelve pronto! Creo que tienes un pequeño bombero en casa. La barra por la que bajaban los bomberos estaba muy alta. Estaba seguro de que él jamás podría bajar por ella. Pero su papá sabía el lugar perfecto para que Caillou pudiera practicar. ¡Uy! ¡Tachán! ¡Muy bien! Sigue practicando y dentro de nada serás todo un bombero. No te preocupes, Gilbert. El bombero Caillou va a rescatarte. ¿Lo ves? ¡Te he salvado! ¡A que te alegras de que sea bombero! La litera de Caillou. Caillou y Rosy estaban muy emocionados porque iban a pasar el fin de semana en casa del abuelo y la abuela. ¡Rosy llama! Eres muy pequeña, Rosy. ¡Aquí estáis! ¡Abuelita! Esta noche me quedo en tu casa. ¡Abu! Adiós, Caillou. Adiós, Rosy. ¡Adiós! ¡Caillou, espera! Pero, ¿dónde está mi cama? Ahora es mi sala de costura, Caillou. Tu hermana y tú compartiréis habitación. Yo no quiero compartir habitación con la pequeñaja de Rosy. ¿Estás seguro, Caillou? Cambiarás de opinión en cuanto veas la sorpresa que ha preparado el abuelo. ¿Una sorpresa? Está aquí dentro. ¡Guau! ¡Abuelo! ¡Sorpresa, Caillou! ¡Literas! ¡Quiero dormir en la de arriba! ¡Yo también! ¡No, Rosy! ¡Yo voy a dormir arriba! ¡Rosy también! Rosy, lo que pasa es que está muy alta para ti. Tienes que crecer un poquito más para dormir en la de arriba, Rosy. Estarás mucho mejor en la de abajo. ¡A la cama! Pero es que estamos jugando en el fuerte. Podéis seguir jugando en el fuerte mañana. ¿Quieres que te ayude a subir a la cama, Caillou? No, puedo yo solito. ¡Qué fácil! Buenas noches, Caillou. Dormiros rapidito. Vale, abuela. Buenas noches. Caillou estaba tan emocionado de estar en la litera de arriba que no se podía dormir. Desde allí arriba las cosas parecían muy distintas. El suelo parecía estar lojísimos. Rosy, ¿estás despierta? No te preocupes, Teddy. ¡Oh, no! ¿Qué? Rosy, ayúdame a coger a Teddy. ¡Arriba! A Rosy le daba miedo subir por la escalera. La litera de arriba estaba muy alta. No pasa nada, Rosy. Ya bajo yo. Caillou no tenía muy claro que quisiera volver a subir por la escalera. ¡Buenos días! Así que al final no has dormido arriba, Caillou. No, a Teddy le daba mucho miedo. Así que hemos dormido aquí abajo. Receta para divertirse. ¡Yo primer! ¿Abuelito? ¡Abuelita! ¡Hola! No hay nadie, papá. Déjame probar a mí. Yo quiero llamar, papá. ¡Hola, chicos! ¡Hola, papá! Divertíos. Hoy papá tenía que hacer unos cuantos recaditos. Y Caillou iba a quedarse con sus abuelos hasta que terminase. ¡Adiós, papá! Abuelito, tengo un juguete nuevo. Una peonza da vueltas en el suelo y hace ruiditos y tiene luces. ¿La has traído? ¡Sí! ¡Está en mi bolsa! ¡Oh, no! Caillou no podía creérselo. Su papá se había llevado sus juguetes. Caillou se disgustó un montón. Quería enseñarle a su abuelito cómo daba vueltas la peonza. Bueno, ya me enseñarás el juguete cuando vuelva tu papá. Venga, vamos a ver qué está haciendo la abuela. ¡Caillou! ¡Qué alegría verte! ¡Hola, abuelita! Bueno, os dejo a los dos. Me voy a la tienda. Vuelvo en menos que canta un gallo. ¡Hola! Acabo de ver que Caillou se ha dejado la bolsa en el coche. ¡Oh, muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Diga? ¿Qué tal? ¡Vaya, qué sorpresa! ¿Qué te pasa, Caillou? Si a ti te encanta la jardinería. Papá se ha llevado mi peonza. Gira y hace un montón de ruiditos. Seguro que es un juguete muy chulo. Pero si quieres podemos buscar otra cosa con la que podamos divertirnos aún más. No, yo quiero jugar con mi peonza. Pues qué pena, porque creo que he encontrado algo. ¿Qué es esto? Es una patata y te aseguro que podemos divertirnos tanto con esta patata como con cualquier juguete. Me alegra que me llamaras. Nos vemos pronto. A ver, se supone que tenía que hacer algo. ¿Pero qué era? ¡Ah, pues claro! Tenía que ir a la tienda. El abuelo se olvidó de la bolsa de juguetes de Caillou. Y Caillou también, porque se lo estaba empezando a pasar muy requete bien. ¡He encontrado otra! Caillou, ¿puedes darme la patata, por favor? ¡Quiero hacerlo yo! Mejor corto yo la patata, pero tú puedes darme el papel. ¿Puedes darme el papel? ¿Pero qué es eso? ¡Una huella! Eso es exactamente lo que vamos a hacer con este trozo de patata. Vamos a hacer dibujos. ¡Es un árbol! ¡Exacto! ¿Tú qué has hecho? ¡Un huevo frito! ¡Hola, pareja! ¿Os lo estáis pasando bien? Sí, has comprado huevos. He visto que no teníamos. A ver, pan, leche... ¿Hay algo más por aquí? No, no hay huevos. Aquí hay un huevo, abuelo. Anda, mira, si es un huevo. Bueno, voy al súper a comprar los huevos que necesita tu abuelita. Puedo ir contigo y me llevaré el dibujo para que no se nos olvide. ¡Qué idea tan estupenda! Mira, abuelo, hay un dinosaurio en la caja. ¿Crees que dentro habrá un dinosaurio de verdad? No, dentro solo hay cereales. Sí, supongo que tienes razón. Bien, veamos. ¿Qué es lo que habíamos venido a comprar? ¡Huevos! Es verdad. ¿Crees que podrías encontrar dónde están? ¡Por aquí! ¡Oye, espérame! Mira, abuelito, son patatas. Patatas es lo que menos necesitamos. ¿Estos, abuelo? Yo siempre suelo coger de esos. Tienes que tener mucho cuidadito con los huevos, Kaiju. ¿Por qué? Porque se rompen muy fácilmente. ¡Así! ¡Así! ¡Muy bien! Mira, abuelita, he traído yo los huevos hasta casa todo el rato y no se han roto. Kaiju ha aprendido que los huevos son muy frágiles. Y le he enseñado el sitio donde estaban en el súper. El dibujo de Kaiju nos ha venido muy bien. Estoy haciendo sopa de verduras. Y no es una sopa cualquiera. La sopa de verduras de tu abuela es la mejor sopa de verduras del mundo. Pero mira esto. Parecen totalmente dos ojos. ¡Y esto es la nariz! ¡Y esto es un bigote! ¡Anda, una cara! ¿Puedo llevarme la nariz para la sopa? ¡Papá! ¡Te has llevado mis juguetes! Pero si le di la bolsa al abuelito. ¡Oh, vaya, Kaiju! Se me olvidó por completo darte la bolsa. Lo siento, pequeño. Así que después de todo, tus juguetes siempre han estado aquí. Pues nos lo hemos pasado igual de bien, ¿verdad? ¡Papá! ¡He ido al súper con el abuelito! ¡Vaya, qué divertido! ¡Sí, mira, papá! Tu bolsa, Kaiju. ¿Quieres enseñarme tu juguete? No, quiero ir a casa y enseñarle a mamá mis dibujos. ¿Patatas? ¡Ah, sí! Y también he dibujado con patatas. Las he cogido del jardín. Y luego la abuelita las ha cortado por la mitad y hemos hecho unos dibujos muy bonitos. Y así fue como Kaiju descubrió que había muchas más formas de divertirse. ¡Incluso sin juguetes! Los niños nuevos del barrio Vamos, Kaiju. Mamá nos está esperando para preparar la comida. Kaiju aún no lo sabía, pero ese solar vacío iba a convertirse en algo diferente. ¡Mira, papá! Voy a llevarle esta flor a mamá. ¡Qué buena idea has tenido, Kaiju! ¡Le va a encantar! ¡Toma, mami! ¡Es para ti! La ha cogido en el solar vacío que hay al final de la calle. Gracias, Kaiju. Es preciosa. El señor Hinkle me comentó que habían vendido el solar y que hoy empezaban a construir. ¿En serio? ¿Sabes qué significa eso, Kaiju? ¡Excavadoras! A lo mejor podemos ir a verlas en acción. ¡Bien! ¿Cuándo vamos a ir a ver las excavadoras? Después de comer, iremos a ver si ya están, ¿vale? Las excavadoras han venido porque van a construir una casa nueva. Vamos a tener nuevos vecinos. ¡Qué excavadora más grande! A Kaiju le encantaba mirar cómo las excavadoras cavaban en el solar. Estaba deseando ir otra vez a ver aquellas obras. ¡Pipi! ¡Cuidado! ¡Voy marcha atrás! ¡Rum! ¡Rum! ¡Vamos, Kaiju! ¡Nos vamos al parque! ¡Date prisa! ¿Podemos pasar a ver las excavadoras, mamá? No veo por qué no. Esta semana hemos pasado todos los días. A medida que pasaban los días, había tantas cosas chulas que ver. Excavadoras, hormigoneras y obreros de la construcción dando martillazos, que Kaiju se olvidó por completo de los nuevos vecinos. Hasta que un día vio a una familia que estaba de mudanza. ¡Mamá! ¡Los vecinos nuevos ya han llegado! ¡He visto a alguien en esa ventana! ¿Crees que el niño nuevo querrá jugar conmigo en el parque, mamá? ¿Qué niño nuevo, Kaiju? El niño de la ventana de la casa nueva. No sabía que tuvieran un niño. A lo mejor deberíamos ir a saludar a los nuevos vecinos. ¡Hola! ¡Hemos venido para daros la bienvenida al nuevo vecindario! ¡Os he hecho una cosita! ¡Oh! ¡Qué amable eres! Los niños están en la parte de atrás. Estoy segura de que querrán conocerte. A Kaiju le emocionaba la idea de hacer un nuevo amigo. Pero cuando vio al niño, le dio un poquito de vergüenza. ¡Hola! ¡Te vi el otro día paseando con tu madre! Soy Jason. ¿Cómo te llamas? Kaiju. ¿Sabes lanzar así, Kaiju? ¡Oye! ¡Jason! ¡Eso que has hecho está muy mal! ¡Me voy a chivar! ¡Mamá! Es mi hermano gemelo, Jeffrey. Es un tonto acusica. ¡Mira, mamá! ¡Tengo dos amigos nuevos! ¡Jeffrey! ¡Vamos a los columpios! Soy Jason. Jeffrey es ese de ahí. ¡Perdona! No pasa nada. Estamos acostumbrados. ¡Vamos! Kaiju va al colegio. Kaiju, ¿puedes venir aquí un momento? ¡Ahora voy, papá! Kaiju estaba esperando algo y no quería separarse de la ventana. ¡Ve ya, por favor! ¿Qué pasa, papá? Necesito que recojas tus juguetes para aspirar tu habitación. Cuanto antes recogiera la habitación, antes podría volver a la ventana. Kaiju estaba esperando a que llegase el autobús del colegio. Tenía muchas ganas de ser mayor para ir al colegio. ¡Hola, Sara! Kaiju, aún tienes que hacer una cosa más. Kaiju, ¿estás ahí? ¡Ya voy! Kaiju había subido una vez en el autobús del colegio, pero no veía el momento de poder cogerlo todos los días. Ojalá fuera al colegio. Por suerte para él, por fin iba a haber cumplido su deseo. ¡Hola, Sara! ¡Hola, Kaiju! Mi curso va a celebrar el Día de los Hermanos y las Hermanas en el cole. Y como yo no tengo ningún hermano, pues... ¿Te gustaría ir al colegio con Sara? ¡Sí! Sara, me parece una idea estupenda. Al día siguiente, mamá y Kaiju lo prepararon todo para el primer día de colegio de Kaiju. Creo que ya está todo. Lápices, papel, comida... ¡Se nos olvida esto! Tengo que llevar mi dinosaurio al colegio. No creo que te vaya a hacer ninguna falta, cielito. Y tendrás tantas cosas que hacer en el colegio que se va a sentir muy solito en la cartera. ¡Vale! ¡Qué grande es el colegio! A Kaiju le pareció que el colegio era un sitio muy grande y le entró miedo por si se perdía. ¡Vamos, Kaiju! Ya ha sonado el timbre. ¿Tenemos que ir a la reunión? Muy bien, Kaiju. Te recogeré después de comer. Que pases un buen día de colegio. La idea de tener que entrar en el colegio estaba empezando a asustar un poquito a Kaiju. ¿Quieres cogerme de la mano? Ya verás, Kaiju. El colegio es un sitio muy divertido. Kaiju se alegró mucho de ir al colegio con Sara. Se sentía muy, pero que muy mayor. ¡Guau! Era la primera vez que Kaiju veía una clase y le pareció un sitio la mar de divertido. ¡Cuelga la mochila aquí! Sara, ¿podemos jugar a la pelota en clase? No nos dejan jugar con pelotas dentro del colegio. ¿Y dónde están todos los demás? Están en una reunión en el gimnasio. ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¿Qué es una reunión? Es cuando el director habla con nosotros. Ya lo verás. ¿Qué es el gimnasio? ¡Venga, Sara! ¡Vamos a jugar! Kaiju, ahora no podemos jugar. El director está a punto de hablar. Tenemos que sentarnos y escuchar. Kaiju nunca imaginó que pudiera haber tantas normas en el colegio. No quería sentarse. Prefería seguir jugando. Jugaremos un poco más tarde, ¿vale? ¿Dónde nos sentamos? En el suelo, así. Ahora tenemos que estar muy callados y escuchar, ¿vale? Buenos días a todos y bienvenidos. Hoy es un día muy especial. Además, contamos con muchos recién llegados entre nosotros. Sara... Para los que hayas venido con vuestros hermanos... ¡Sora! Tengo muchas ganas de ir al cuarto de baño. Un montón de este día lleno de cosas divertidas. Después de haber hecho una visita al baño y en cuanto acabó la reunión, Kaiju y Sara volvieron a su clase. ¿Tienes mucha suerte de que hoy sea un día especial? Normalmente solo nos dejan escribir en la pizarra cuando nos lo dice la maestra. ¿Qué ha sido eso? ¿El timbre del patio? Me gusta un montón tu colegio, Sara. A mí también. Pero me gustaría tener más tiempo para jugar en el recreo. Kaiju no entendía por qué Sara quería tener más tiempo para jugar. A él le encantaba estar en clase. ¿Cuándo enseñan a leer y a escribir? No creo que vayas a aprender eso hoy. Pero haremos muchas cosas divertidas. ¡Vamos! Se ha terminado el recreo. ¿Ya? ¿Tan pronto? Kaiju pensó que en el colegio el timbre sonaba demasiado. A Kaiju le encantaba dibujar y se alegró mucho al descubrir que en el colegio también pintaban. Voy a hacer un dibujo precioso de tu colegio. No te olvides de que un día este también será tu colegio. ¿Qué has traído para comer, Kaiju? Un sándwich, zanahorias, una manzana y unas riquísimas natillas de chocolate. ¿Tú qué has traído, Sara? Pollo frito, queso, apio y una galleta. ¿Quieres que cambiemos? Me gusta cambiar comidas. En casa no lo puedo hacer. Creo que voy a empezar por el postre. A Kaiju le encantaba estar en el colegio con Sara. En casa no podía cambiarse la comida con nadie. Bien. ¿Qué tal te ha ido en el colegio, Kaiju? He pintado en la pizarra y Sara y yo nos hemos cambiado la comida. ¿Ah, sí? Habrá sido muy divertido. Pero aún no he aprendido a escribir. Eso es porque aún eres muy pequeño. No quieras crecer tan deprisa, ¿vale? Kaiju tenía muchas ganas de ser mayor para ir al colegio todos los días. Aunque Kaiju aún no estaba listo para ir a clase, había algo para lo que sí estaba listo, para echarse una siesta. La cocina de Kaiju. La mamá de Kaiju estaba preparando una comida especial para los invitados que venían a cenar esa noche. Oh, madre mía. Esto no termina de estar cremoso. ¿Qué haces, mami? Estoy preparando la cena para los invitados. Yo quiero cocinar. Pero yo quiero ayudar. Kaiju, espérate un minuto, ¿vale? Apártate, que quemo. Yo lo hago, déjame. Vamos a ver cómo puedes ayudarme. ¿Qué tal si lavas la lechuga mientras termino esto? ¡Sí! Kaiju estaba muy contento de poder ayudar a mamá a cocinar. Quería demostrarle que ya era un grandullón. Mira, mamá, estoy limpiando la lechuga. Si antes separas las hojas, no te mojarás, ¿vale? Aquí tienes. Con esto será más fácil. Ahora gira la manivela para que salga todo el agua de la lechuga. ¿Qué? ¿Cómo va ese soufflé? Más o menos. ¡Estoy cocinando! Sí, ya lo veo. Kaiju, ¿por qué no vas a jugar fuera con Rosie y dejas que mamá termine de cocinar? Muy bien, Rosie. Quedaos aquí y jugad un ratito, ¿vale? Hola, Kaiju. ¿Qué estás haciendo? Pues estaba ayudando a mamá a cocinar, pero ahora tengo que quedarme aquí fuera jugando. A mí me encanta cocinar. Vamos a inventarnos recetas. Vale, haremos pizza de barro. ¿Pizza de barro? Supongo que solo tenemos que encontrar los ingredientes adecuados. Vamos a ver. A esta pizza le falta un poco de queso. Y también salchichón. Las piedras serán el salchichón. Ya está. Terminada. ¡Yo también! ¡No, Rosie! La cena todavía no está lista. Es verdad. Tenemos que hacer la ensalada. Podemos hacerla con hojas. Ahora tenemos que lavar la lechuga. Así. Y ya está. Esta sopa va a estar de rechupete. ¡Silver! ¡Apártate, que quemo! ¡Gilbert! 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 ¡Ay! ¡Sara! ¡Mira! Esto podría ser el postre. ¡Mira, mami! ¡Hemos hecho una tarta para postre! ¡Qué buena pinta! Gracias. Y también te hemos traído unas flores. ¡Son preciosas! Ya sé dónde voy a ponerlas. ¡Ya están aquí! ¡Ya voy! La aventura marina de Caillou. ¡Gilbert, despierta! ¡Mira mi cometa! ¡Yupi! ¡Hoy voy al parque a volar mi cometa! Caillou, ¿a dónde vas? ¡Mamá, vístete! Dijiste que hoy íbamos a ir al parque a volar mi cometa. ¿Te acuerdas? No creo que podamos ir, Caillou. Han dicho que va a llover todo el día. ¿Todo el día? Caillou estaba muy desilusionado. Tenía muchas ganas de probar su cometa en el parque. ¿Qué te pasa? Ahora no tengo nada que hacer. Puedes jugar con Rosy. Pero es que yo no quiero jugar con Rosy. Oye, tengo una idea. A lo mejor podrías invitar a un amigo. ¡Leo! ¡Hola! ¿Puedo hablar con Leo, por favor? ¡Ah! Gracias. ¡Adiós! ¡No está! Caillou estaba muy desanimado. No tenía nadie con quien jugar. Ni nada que hacer. ¡Anímate! Con un poco de imaginación estoy seguro de que encontrarás algo que hacer. No veo a Rosy por ninguna parte. ¿Dónde estará? ¡Caillou! 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 Oye, ese es mi dibujo. Caillou. Rosy solo lo estaba mirando. ¡Pirata! Al ver el dibujo del barco pirata y a mamá jugando con las sábanas, a Caillou se le ocurrió una gran idea. Vale, Rosy. Te lo puedes quedar. ¿Ya has encontrado algo que hacer? Ajá. ¡Qué raro! Juraría que había un... ¿Caillou? Caillou estaba construyendo su propio barco pirata. Pensó que sería divertido imaginarse que era el capitán de su barco. ¡No vale! ¡Gilbert! ¡Me has hundido el barco! ¡Yo también! ¡Rosy, no! ¡Es mío! ¡Suéltalo! ¿Qué está pasando aquí? Voy a arreglar esto ahora mismo. ¡Pero yo estaba jugando con eso! Solo os dejaré jugar en las alitas si os portáis bien los dos. ¿Está claro? ¡Rosy! ¡Esto es mi juego! ¡Oye! Mira, Rosy, soy un pez que va nadando por el mar. Caillou se lo estaba pasando muy bien jugando con Rosy. Disfrutaba un montón cada vez que la hacía reír. Espera, Rosy. Yo sé dónde puedo encontrar un pez. Mira, hay un pez en el agua. ¡Pez! ¡Ay, no! ¡Gilbert es un tiburón que quiere comerse al pez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Estamos a salvo, pero tenemos que construir un barco. ¡Pez gato! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a construir un barco porque Gilbert es un tiburón. Pues yo no he visto ningún tiburón por aquí. A lo mejor se ha escondido. Toma. A ver si lo encuentras con esto. Caillou se lo estaba pasando en grande. Lo tenía todo preparado para construir su barco pirata con Rosy. ¡Rosy, estás en el agua! Vamos a construir nuestro barco. Y ahora tenemos que tener cuidado con los tiburones. ¡Mira, Rosy! ¡Una isla! A lo mejor hay piratas. ¿Piratas? A lo mejor los piratas han capturado al pobre Gilbert. ¡Veo a un pirata! ¡Papá! ¡Corre, escóndete del pirata que nos coge! ¡Oh, soy un pirata malvado! ¿Qué tenemos aquí? ¡Un bucanero abandonado! Creo que voy a subir a bordo. ¡No! ¡Me rindo! ¡Me habéis capturado! ¡Muy bien, señor pirata! ¿Dónde está Gilbert? No lo sé. ¡Hola a todos! ¡A comer! Papá, ¿por qué no comemos en mi barco? Creo que tu barco es un poquito pequeño, Caillou. Caillou sabía cómo solucionarlo. Si su barco era pequeño, entonces construiría uno más grande. ¡Mami! ¿Podemos poner el mantel de picnic? ¡Gilbert! ¡Te he encontrado! Vale. Supongo que en un día de lluvia lo mejor es hacer un picnic en casa. ¡Quédate aquí, Gilbert! ¡Es de atún! Y así, en un día de lluvia que empezó sin nada que hacer, Caillou y su familia hicieron un picnic maravilloso al lado del mar. El pajarito. Caillou y Sara estaban de picnic en el jardín de casa de Caillou. ¡Mira, Sara! ¡Hormigas! ¿Por qué vieran todos a nuestra manta? ¿Qué eran las megas de las galletas? ¡Ah! ¡Un pájaro! ¡Mira, Sara! ¡No se mueve! Caillou y Sara observaron al pajarito. ¿Qué le pasa? A lo mejor se ha roto el ala o algo así. Se lo diré a tu mamá. Quédate aquí y vigila que no le pase nada. ¿Está herido el pajarito, mami? Si lo dejamos aquí, puede comérselo un gato. Has hecho muy bien habiendo venido a buscarme. Nunca hay que tocar a un animal cuando está herido. Lo meteremos en esta caja para que no le pase nada. Listo. He traído hierba y hojitas. Así se sentirá como en su nido. Le pondré un poco de agua por si tiene sed. Le he traído esto por si tiene hambre. Hacedlo, amiguitas, y ponédselo en la caja. Caillou esperaba que el pajarito se pusiera bueno del todo. ¡Sara! Tengo que irme, Caillou. Volveré luego para ver cómo está el pájaro. Adiós. El pajarito aún no se ha comido el pan, mami. Tienes que dejar que esté tranquilo, cielito. Caillou se sorprendió y se emocionó al oír los trinos del pájaro. Se preguntaba si es que ya se encontraba mejor. Mamá, ¿has oído como a pía? ¿Tienes hambre, pajarito? Toma, ¿por qué no le pones el pan un poquito más cerca de su pico? ¡Fuera, Gilbert! ¡Mamá, dile a Gilbert que deje al pájaro en paz! Meteré a Gilbert dentro de casa para que no moleste al pajarito. Y tú entra, que ya vamos a comer. No te preocupes por Gilbert. Si vuelve aquí otra vez, yo te protegeré. Si el pájaro no se recupera, hoy tendremos que llevarlo al refugio de pájaros. Tienen un hospital especial para cuidar de ellos. ¿Podremos ir a visitarlo cuando esté allí? Pues claro que sí. ¡Mamá! ¡El pájaro no está! ¡A lo mejor se lo ha comido Gilbert! Mira, Gilbert no se ha movido de casa. ¡Caillou! Mira. ¡Ahí está! Tenemos que estar muy calladitos y avanzar muy despacio para no asustarlo. ¡Ay, no! ¡El pájaro se ha ido volando! ¡Caillou se quedó muy triste porque el pájaro se había ido! Tú has cuidado al pajarito y se ha recuperado. ¿Lo ves? Ya puede volar otra vez gracias a ti. ¡Caillou se sintió muy orgulloso! ¡Ah! Pero aún así, si quieres, podemos ir a visitar el hospital del refugio de pájaros. ¡Sí! Luces fuera. Para esta noche se prevén lluvias y fuertes nevadas. El viento ártico que sopla del norte ocasionará un brusco descenso de las temperaturas en todo el país. Esperan nevadas en toda la mitad norte y fuertes vientos... ¡Caillou y su papá aún no lo sabían! Pero se les avecinaba una tormenta de campeonato. Le recomendamos que se abriguen, encietan la calefacción y se queden en casa. ¡Gilbert! Recuerden que es imprescindible el uso de cadenas en toda la red viaria y en todos los puertos de montaña. ¿Quieres salir a la calle, Gilbert? Tienen el depósito y lleven la batería del móvil cargada por si se quedan ahí. ¿Por qué no le abres, Caillou? Para más información consulten el teletexto o nuestros boletines informativos en la radio. ¡Papá, mira! Caillou se quedó maravillado con la nieve. El viento soplaba con fuerza y formaba remolinos de nieve. Así que no se veía lo que pasaba afuera. Caillou estaba seguro de que mañana iba a ser un día estupendo para hacer un muñeco de nieve. ¡Vaya, menuda tormenta! El hombre del tiempo ha dicho que esta noche va a helar. Así que subiré la calefacción. Vamos a ver si mamá necesita ayuda para poner la mesa. ¡Vale, papá! ¡Semáforo rojo! ¡Semáforo verde! ¡Semáforo rojo! Hola, cielo. ¿Qué? ¿Tienes hambre? ¡Sí! ¡Semáforo verde! ¡Muy bien! ¡Ahora llegó la hora de aparcar! ¡Oh, qué tormenta más horrorosa! Y parece que va a peor. Bueno, es inútil preocuparse por algo que no podemos controlar. ¿Por qué no vas a lavarte las manos para cenar, Caillou? Caillou se preguntaba por qué a mamá y a papá les preocupaba tanto la tormenta. Se nos ha olvidado decir las palabras mágicas. ¡Semáforo verde! ¡Pum! 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 De repente, Caillou se sintió muy solo en la oscuridad y se fue hacia el interruptor de la luz para volver a encenderla él solito. Caillou no entendía cómo era posible que la luz se hubiera apagado sola. Y al ver que no podía encenderla de nuevo, se asustó mucho. ¡Papá! Ya voy, Caillou. Quédate donde estás. La luz no funciona, papá. La tormenta debe de haber provocado un corte eléctrico. ¿Qué es eso? Pues cuando falla la electricidad y se va la luz. Caillou no sabía que una tormenta podía hacer que las luces dejasen de funcionar. Era la primera vez que lo oía. Vamos abajo a coger unas linternas. Rosy, no soples las velas, cielo. Las necesitamos para ver. Voy a bajar al sótano para subir unas linternas y más velas. Papi, yo quiero ir contigo. Caillou quería ayudar a su papá a encontrar las linternas. Tened cuidado. Ahí abajo está muy oscuro. Me temo que el sótano no es el mejor sitio para guardar las linternas, ¿verdad, Caillou? Ten cuidado, papayito. Caillou intentaba ser valiente, pero no le gustaba nada estar sentado solo y a oscura. ¡Papá! No pasa nada, Caillou. ¡Ah! ¡Qué faena! Se me ha apagado la vela. Estoy convencido de que las linternas estaban por aquí en alguna parte. ¡Papá! A Caillou le asustaba mucho estar allí sentado solo en las escaleras. Estaba tan oscuro que no podía ver a su papá. ¡Las encontré! Caillou se dio un buen susto cuando de repente vio a su papá, pero luego se alegró de ver que traía las linternas. Perdona, Caillou. No quería asustarte. Toma, tú también puedes llevar una. ¡No hagas eso! ¡Me has dado un buen susto! ¡Gilbert! ¡Qué tonto eres! ¡Gilbert! ¡Esto ya está! ¡Bien! Caillou se alegró de que volviera a ver luz y pensó que ya iban a poder cenar. ¿Cuándo vamos a cenar, mamá? Buena pregunta, Caillou. Buscaré madera para encender un fuego. Haremos algo en la chimenea, como cuando vamos de acampada. ¿De verdad? Caillou no entendía cómo iban a poder cocinar en la chimenea del salón, pero iba a ser muy divertido imaginarse que el salón era un camping. Me gusta estar de camping en el salón, papá. Sí, es divertido, pero espero que la electricidad no tarde mucho en venir, porque la casa se está enfriando. ¿Cuándo crees que va a volver la luz, papá? No lo sé, puede que tarde. Caillou no entendía por qué tenía que tardar tanto, pero la verdad es que ahora no le importaba demasiado. Creo que ha llegado la hora del postre. ¿Qué hay de postre? ¿Cuál es tu postre favorito cuando nos vamos de acampada, Caillou? ¡Ya lo sé! ¡Nubes! ¿Ya está hecha? Yo diría que sí, pero sopla porque está muy caliente. Es hora de irse a la cama. No quiero irme a la cama todavía, mamá. Creo que esta noche deberíamos dormir todos en el salón. ¡Sí! Caillou se sobresaltó cuando oyó el ruido de la televisión. Pero le apetecía mucho seguir durmiendo delante de la chimenea. Veo que ya ha vuelto la luz. ¿Podemos quedarnos a dormir aquí toda la noche, papá? Claro que sí. Buenas noches, Caillou. La revisión de Caillou. Voy a comerte. ¡Yo te comeré primero! Leo, tu mamá tiene que estar a punto de venir a buscarte. Vale. No lo olvides, Caillou. Esta tarde tenemos hora en el dentista. ¿De verdad vas a ir al dentista? Sí. Mi hermano fue al dentista y dijo que le hizo un montón de daño. Caillou se quedó preocupado por si el dentista también le hacía daño a él. Leo, Caillou, bajad. Es hora de irse. No quiero ir. Después de lo que le había dicho Leo, Caillou decidió que no quería ir al dentista por nada del mundo. Caillou, ¿dónde estás? No hagas ruido, Gilbert. Caillou no quería que su mamá le encontrara y le llevara al dentista. ¿Estás jugando al escondite? Vamos, sal ya de donde estés. ¿Qué estás haciendo ahí abajo? Mamáita, yo no quiero ir al dentista. ¿Te da miedo? Leo me ha dicho que el dentista me va a hacer muchísimo daño. El dentista solo va a limpiarte los dientes y a comprobar que están creciendo bien. Y eso no te dolerá, cariño. Te lo aseguro. ¿De acuerdo? La doctora estará contigo en un minuto. ¿Quieres jugar con este niño hasta que te toque? A Caillou no le apetecía jugar. Aún estaba bastante nervioso pensando en todo lo que le iban a hacer. Ya puedes pasar, pequeño. Estaré aquí, esperándote. Hola, Caillou. Soy la doctora Forrester. ¿Estás listo para tu revisión? Mira, este es el cepillo de dientes que utilizo para mis pacientes gigantes y los dinosaurios. Ajá, pero si tienes dientes, lo sabía. Caillou pensó que la dentista era muy graciosa. Ahora voy a limpiarte los dientes, Caillou. Mi cepillo es un pelín escandaloso, pero no te preocupes, hace cosquillitas. ¿Lo ves? Puedes abrir la boca todo lo que puedas, como si fueras un dinosaurio rugiendo. ¡Guau! ¡Me hace cosquillas! Estupendo. ¿Y ahora estás listo para el tratamiento con flúor? ¿Qué es eso? Una cosa para que tus dientes crezcan fuertes. Puedes elegir el sabor que más te guste, cereza o chicle. El de chicle. ¿Qué es eso? Un aparato de rayos X. Voy a hacerte una foto de los dientes para comprobar que están creciendo bien. Pero para esta foto no hace falta que sonrías, solo tienes que quedarte muy quietecito. Ya está. Lo has hecho muy bien, Caillou. ¡Mami! ¡Mira mis dientes! Vaya, están limpísimos. Caillou, tengo un regalo por haber sido tan valiente. Caillou estaba muy orgulloso porque ya no le tenía ningún miedo al dentista. ¿A dónde vas con tanta prisa? Voy a lavarme los dientes. Era un día especial para Caillou. Tan especial que se levantó muy temprano porque no se quería perder nada de nada. ¡Perfecto! Hoy Caillou quería estar más guapo que nunca. Se sentía muy orgulloso porque se estaba vistiendo él solito. ¡No, Gilbert! ¿No ves que tengo que arreglarme? ¡Buenos días, Caillou! ¡Hora de levantarse! Pero bueno, si ya estás levantado y te has vestido tú solito. Es que hoy voy a ir a trabajar con papá. ¡Anda, claro! Es verdad. Es el día padre-hijo en la oficina de papá, ¿no? ¡Ajá! Papá ya se ha levantado. Vamos a buscar a Rosie y a preparar el desayuno. Mira, mamá, estoy preparando el desayuno. Sí, bueno, ya lo veo, Caillou. ¿Te ayudo? El desayuno está más rico en la mesa. Buenos días a todos. ¡Qué voz más graciosa, papá! Tengo la nariz un poco tapada. ¡Vaya, qué rápido! ¿A dónde vas? ¡A coger mi mochila! Caillou tenía muchísimas ganas de ir a trabajar con su papá. No olvides nada, Caillou. Cada vez tienes peor la voz. Estoy bien. Cariño, a lo mejor no deberías... Hoy es un gran día. ¡Deprisa, mamá! Yo lo llevo, papá, vámonos. Adiós, Rosie. ¿Seguro que no te encuentras mal? Estoy bien. Tienes un poco de fiebre. Hoy no deberías ir a trabajar. Papá no está en condiciones de ir hoy a trabajar, Caillou. Lo siento, Caillou. Mamá, tienes razón, pero te prometo que en cuanto me ponga bueno iremos a mi oficina, ¿vale? ¡No, tenemos que ir hoy! Caillou se llevó una gran decepción porque llevaba toda la semana esperando este momento. Cielo, más vale que subas y te metas en la cama. Sí, creo que tienes razón. Sé que estás disgustado, pero todos nos ponemos malitos. Papá malito. Ahora entre los tres tenemos que cuidar mucho a papá para que se ponga bueno, ¿vale? Vale, mamá. Voy a ver cómo se encuentra. ¿Por qué no piensas en cosas que podamos hacer para que se encuentre mejor? Vale. Teddy, tú también estás malito. Tienes que meterte en la cama enseguida. Son solo algunas décimas, pero al fin y al cabo es fiebre. Voy a traerte las medicinas. Vaya, mira quién tenemos aquí. Teddy también está malito. Deberías ponerle el termómetro. Tiene mucha fiebre. Teddy también tiene que tomar una medicina. No te muevas, papá. Como usted mande, Doctor Caillou, no moveré ni un músculo. Mamá, Teddy también necesita medicinas. Oh, ¿también está malito? A lo mejor le vendría bien beber algo. Yo lo cojo. Toma, mamá. Listo. Ahora vamos a llevárselo a nuestros pacientes. Bébete todo el zumo, papá. Te ayudará a curarte. Y a Teddy también. Como usted diga, Doctor Caillou. Lo haré. Si te bebes todo el zumo, te pondrás bueno. A Caillou ya se le había olvidado que iba a ir a la oficina de su papá. Estaba ocupadísimo cuidando de papá y de Teddy. Le encantaba ser médico. ¿Te gustaría ser médico de mayor, Caillou? Sí. Estoy ayudando a papá a ponerse bueno. ¿Se te ocurre algo más que podamos hacer para que se encuentre mejor? Ah, ya lo sé. Caillou recordó algo que hizo que se encontrase mejor cuando estuvo malito. Tú vas a hacer que mi papá se encuentre mucho mejor. Me he acordado de que la abuela me trajo esto cuando estuve malito. ¿Se lo puedo dar a papá? Me parece muy bien. Y si no recuerdo mal, la abuela también te trajo una tarjeta, ¿no? Sí. ¿Podemos hacerle una tarjeta a papá? ¿Qué tal si le hacemos una tarjeta bien grande a ver si se pone bueno? Vale. Vale. Vaya, ¿qué traéis ahí? Es una tarjeta para que te mejores. Justo lo que necesitaba. La he pintado yo y Rosy y mamá me han ayudado. ¿Tú también los has ayudado, Gilbert? ¿Ya te has puesto bueno, papáito? Estoy mejor, pero no del todo. A lo mejor mañana. Lo que más necesita ahora papá es un buen descanso. ¿Quieres que mamá te lea un cuento bonito de los míos? Eso me encantaría. ¿Por qué no vas a elegir uno de tus cuentos preferidos? Kaiju quería elegir el cuento perfecto para papá. ¡El granjero Brown! Había una vez un granjero que se llamaba Granjero Brown. El granjero Brown tenía una granja enorme con un montón de animales. ¿Te has dormido ya, papáito? Aún no, pero me está entrando sueño. ¡Corre, mamá! ¡A papá ya le está entrando sueño! Algunos animales hacían uu, otros hacían beee, y había otros que hacían miau. Miau. El doctor Kaiju, Rosy y mamá cuidaron tan bien de papá que en muy poco tiempo se puso bueno del todo. Y papá pudo llevar a Kaiju a pasar el día en la oficina. Decorando calabazas. Hola, Kaiju. Hola, Rosy. ¡Abuelito! ¿Estás listo, Kaiju? Kaiju y su abuelo iban a hacer una excursión muy especial. Rosy no podía ir y estaba un poco enfadada por no poder acompañarles. ¡Mamá! ¡Mira lo que ha hecho Rosy! Rosy, ¿por qué has hecho eso? ¡Ahora no puedo llevarme a Teddy conmigo! Meteré a Teddy en la lavadora y ya verás lo limpito que se queda. ¡Mamá! ¡No quiero que metas a mi pobre osito Teddy en la lavadora! ¡Vamos, Kaiju! ¡Tenemos que ir a elegir una calabaza! ¡Vaya! ¡Pero qué mayor estás! Espero que las calabazas no pesen tanto como tú. ¡Oh, guau! ¿Has visto qué de calabazas, Kaiju? ¡Esta calabaza es muy graciosa! ¡Ese juego tiene que ser muy divertido! ¡Hola, pequeño! ¿Cómo te llamas? ¡Soy Kaiju! ¡Hola, señora James! Kaiju ha venido a elegir una de sus calabazas. ¡Oh, qué bien! No sé si sabías que mis calabazas son famosas. ¿En serio? ¡Oh, sí! Y tengo un álbum especial de calabazas. Niños de todo el mundo me envían fotos de mis calabazas después de que las han adornado y las han convertido en fantásticas lamparitas. ¿De dónde salen las calabazas? Vienen de estas pequeñas semillas de calabaza. ¡Ah! ¿De verdad? A Kaiju le asombró mucho que una semillita pudiera convertirse en algo tan grande. ¡Disfruta eligiendo, Kaiju! Gracias, señora James. Adiós. ¡Kaiju! ¡Kaiju! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! Veo que te lo estás pasando tan bien que aún no has tenido tiempo de elegir la calabaza que más te gusta. Pues me gusta esta. 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 ¡Oh, no! Un momento, Kaiju. Solo puedes elegir una. Me gusta esta. ¡Ay! ¡Pesa muchísimo! ¿Por qué no cojo yo tu calabaza y tú llevas esa pequeñita? ¿Se la puedes regalar a Rosy? Vale. En cuanto vacíes la calabaza de Rosy, le pintaremos una carita. ¡Kaiju! Rosy y yo hemos lavado a Teddy en el lavabo y ha quedado como nuevo. Gracias, Rosy. Te he traído una calabacita para ti. Y ahora píntale el otro ojo, Kaiju. Ya está. Ahora hazle tú los agujeritos. Y ahora llega lo más bonito de todo. ¡Oh, qué bonitas! ¡Cómo alumbran! ¡Kaiju! ¡Kaiju! Rosy tiene razón. Esa calabaza se parece un montón a ti, Kaiju. Kaiju ya tenía su foto de la calabaza para mandársela a la señora James para su álbum de calabazas. Kaiju a todo ritmo. No había nada que le gustara más a Kaiju que ir al parque. Primero iré a los columpios, luego al tobogán, luego a... ¡Ay, Sinto! Toma, Rosy. Gracias, Kaiju. Ha sido todo un detalle. ¿Musica? Era la primera vez que Kaiju escuchaba música en el parque y se preguntaba de dónde venía. ¡Mira, abuelita! ¡Están tocando música! ¿Nos podemos quedar? Pues claro, Kaiju. ¡Bien! Kaiju se lo estaba pasando en grande escuchando aquella música y bailando con Rosy. ¡Bien! ¡Me encanta esta canción! Sí, es muy bonita. Me recuerda mucho a una canción que yo solía tocar al piano. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo quiero seguir escuchando más música. ¿Qué te parece si volvemos mañana? ¡Pero es que yo quiero escuchar más música ahora! Os leeré un cuento. La abuela se dio cuenta de que Kaiju seguía pensando en los músicos del parque. Se había quedado con ganas de escuchar mucha más música. ¿Puedo tocar yo? Voy a tener que llamar al afinador de pianos. ¿Por qué no tocas una canción, abuelita? Vale, como quieras. Bien, a ver si me acuerdo. Sí. Era así. ¡Guau! A Kaiju le gustó tanto la música que él también quiso participar. Mira, abuela, estoy tocando el tambor. Vaya, ya veo que a los dos os encanta la música. ¿Os gustaría que formáramos un conjunto? ¿De verdad? Pues claro, pero vais a necesitar unos instrumentos mejores. Pero no tenemos ninguno. Eso tiene fácil solución. Los haréis vosotros mismos. Kaiju miraba con atención lo que estaba haciendo su abuela. Estaba deseando ayudarla. Quiero hacerlo yo. ¿Y qué música se hace con esto? Pues cuando lo agitas, hace un ruidito muy suave y muy agradable. Es lo que se llama una maraca. Me parece que va a ser mejor que le pongamos la tapa. Mira, Rosy. Ahora mismo estoy haciendo música. Yo también. Ya vale. Ahora me toca a mí otra vez. Ahora vamos a hacer otro instrumento que sea para ti solito, Kaiju. Kaiju se quedó un poco decepcionado porque no iba a tocar la maraca, que era de lo más divertido. Pero es que yo quiero tocar la maraca, abuela. ¿Estás seguro de que no te apetece más tocar otro instrumento? ¿Alguno que vieras en el parque? Sí, yo quiero tocar el tambor. Ahora coge las cucharas y... ¡Ya tengo un tambor! No le des muy fuerte porque lo romperás. ¡Guau! Ahora los dos tenéis vuestros instrumentos. A Kaiju le encantaba su tambor. Hacía un sonido de lo más chulo. Bien, ¿sabéis qué es lo más importante que hacen los músicos cuando están tocando juntos? Escuchan lo que están tocando los demás. Así es como todos tocan juntos y a ritmo. Bien, niños, parad un momento. Primero escuchadme. ¿Veis cómo muevo la mano arriba y abajo? Pues cuando veáis que la bajo, quiero que deis palmas al mismo tiempo que yo chasqueo los dedos. Ahora coged vuestros instrumentos y tocad conmigo. No olvidéis escucharos. Rema, rema con tu barco, sal a navegar. Mírala, 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 qué linda está la mar. Muy bien. Kaiju estaba encantado con la música que estaban tocando. Pensó que sonaba igual que la de los músicos del parque. ¡Hola a todos! ¿Qué tal os ha ido el día? Kaiju fue a contarle a su mamá lo bien que se lo había pasado. Hemos estado tocando música. ¡No me digas! ¿Qué es eso, Rosie? Es una maraca. Y este es mi tambor. La abuelita nos ha ayudado a hacerlos. ¡Eh! Eso sí que tiene que ser divertido. ¡Escucha! Rema, rema con tu barco. Han tocado música en el parque y mañana van a tocar otra vez. ¿Podemos ir? ¡Porfa! Bueno, si a la abuela no le importa llevaros... ¡Los llevaré encantada! Kaiju se llevó una gran desilusión cuando vio que no iba a poder escuchar música bonita en el parque. ¡Sí, es una pena, pero creo que tengo algo que te va a animar! Hoy el concierto lo vamos a dar nosotros mismos. ¡Qué bien! Y ahora seguidme. ¡Rema, rema con tu barco sal a navegar! ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! ¡Qué linda está la mar! ¡Rema, rema con tu barco sal a navegar! Kaiju estaba encantado cantando y tocando el tambor. Había sido uno de los mejores días de su vida. ¡Rema, rema con tu barco sal a navegar! Hazlo tú mismo. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Abuelito! ¡Hola, Kaiju! ¿Dónde están los demás? Mamá y Rosy se han ido a dar un paseo y papá está cortando el césped. ¡El camión de la basura! ¡Hola, Kaiju! Clementine, ¿qué es eso? Es un regalo para mi papá. Una casa para pájaros. Lo he hecho yo solita en clase de manuales. Tengo muchas ganas de dársela porque se va a poner muy contento. ¡Adiós, Kaiju! Yo también quiero hacer un regalo para dárselo a mi papá. Y bien, Kaiju, ¿qué es lo que quieres hacer? Tú no te preocupes, abuelito. El regalo de papá lo voy a hacer yo solito. Muy bien, entonces yo me voy al salón a terminar el crucigrama. A Kaiju le dio mucha rabia no poder hacer un regalo tan bonito como el de Clementine. Quería hacer algo muy especial para su papá. ¡Abuelito! ¿Qué te pasa, Kaiju? No puedo hacerlo. No me sale nada bonito para regalárselo a papá. Tan bonito como el de Clementine. Se me ocurre una idea. Tal vez podamos hacer algo juntos si quieres volver a intentarlo. Si coges la hoja y la doblas así varias veces tendrás... ¡Un avión de papel! ¡Pero vuela muy mal, abuelito! Entonces vamos a tener que hacer otra cosa. Si cogemos este otro trozo de papel y lo doblamos así y así... ¿Qué sale? Una marioneta para los dedos. Esto no le va a gustar nada a papá. Ya lo tengo. A ver esto, Kaiju. Lo doblas por aquí, por aquí... Así... ¡Un sombrero! Abuelo, quiero hacer un sombrero muy, muy grande para papá. Bueno, el problema es que no tenemos un papel lo suficientemente grande. Ya sé. Usaremos esto. De acuerdo. Está claro que al final no voy a terminar el crucigrama. Lo he conseguido, abuelito. He hecho yo solo un regalo para papá. ¿Kaiju? ¡Papá! Hola, Kaiju. Oh, hola, papá. Mira, papá. He hecho un regalo muy especial para ti. ¡Ajá! ¡Qué barco más bonito, Kaiju! ¡Eso no es un barco! ¡Es un sombrero! ¡No te gusta! ¡Me encanta! Es el mejor regalo que me has hecho. ¿De verdad lo has hecho tú solito? No te muevas, que voy a terminar el crucigrama. De eso nada. Kaiju y yo nos vamos fuera a jugar a los piratas. ¡Vamos, grumetes! ¡Soy el pirata patapalo! La gran venta de Kaiju. Papá, ¿estás bien? Sí, solo se me ha caído la caja de las cosas para el mercadillo. Este año tenemos un montón de cosas para vender. ¿El mercadillo? Sí, todo el vecindario participa en él. Así que estoy reuniendo todas las cosas que ya no usamos para venderlas. Yo también puedo vender cosas en el mercadillo, papá. Esa me parece una estupenda idea, Kaiju. ¿Por qué no vas a ver si tienes por ahí algunos juguetes con los que ya no juegas? A Kaiju le estaba costando un montón decidir qué juguetes iba a vender en el mercadillo. Le gustaban todos, incluso los juguetes con los que ya no jugaba. ¿Cómo te va, Kaiju? ¿Puedo vender esto? Bueno, no creo que nadie esté dispuesto a comprar algo que está roto. Pero es que si vendo mis juguetes no me va a quedar ninguno para jugar. No tienes por qué venderlos todos. Solo aquellos con los que ya no juegues. Además, estoy seguro de que va a haber algún otro niño vendiendo juguetes con los que ya no juega. Y tú querrás comprarle alguno. ¿Ah? ¿De verdad? Kaiju pensó que aquella era una estupenda idea. Iba a vender los juguetes que ya no quería y los iba a cambiar por otros mucho más bonitos. Kaiju estaba deseando que llegara el día del mercadillo. Todo listo, papá. Has hecho un gran trabajo. Vamos a sacarlos fuera y a montar la mesa. He traído mi hucha. Me parece muy buena idea. Así podrás guardar el dinero que ganes vendiendo tus juguetes. ¿Cuándo puedo comprar juguetes nuevos, mami? Bueno, primero deberías deshacerte de alguno de los viejos, cielito. Y así tendrás dinero para comprar nuevos. Vamos a dar un paseo para ver qué es lo que venden los otros niños. ¡Oh! Se hace así. ¡Y sorpresa! ¿Me lo compras, mamá? Es un juguete realmente bonito. ¿Se lo quieres vender a Jeffrey? ¿Se lo quieres vender a Jeffrey? No, la verdad es que yo no quiero vendérselo a nadie. ¿Estás seguro, Kaiju? Hace mucho tiempo que no juegas con él y antes estabas decidido a venderlo. Yo te entiendo, Kaiju. Si cambias de opinión, dínoslo, ¿vale? Kaiju, ¿por qué estás guardando otra vez los juguetes? Porque ya no quiero vender mis juguetes. Tengo una idea. ¿Por qué no damos un paseo para ver qué es lo que venden los demás? Hola, Kaiju. ¿Qué te pasa? Me parece que a Kaiju no le gusta demasiado el mercadillo. ¿Por qué está vendiendo perritos calientes, señor Hinkle? Verás, en un mercadillo se puede encontrar de todo. Hasta perritos calientes para pequeñuelos comilones que tienen que animarse. Aquí tienes. Solo te costará una sonrisa. Gracias. ¿Lo ves? Los mercadillos pueden ser algo muy divertido. Mira, mamá. Tienen la casa afuera. Tienes razón. Parece que está afuera. Kaiju pensó que sería divertido dormir al aire libre. Se imaginó cómo sería dormir bajo las estrellas. ¡Qué divertido, mamá! Mira esto, Kaiju. Me lo llevo. A Kaiju le gustó mucho pasear por las casas de los vecinos y ver lo que vendían. La gente había puesto en venta un montón de cosas interesantes. ¿Esto para qué sirve, mami? Es un abrelatas eléctrico. Aprietas aquí y abre la lata automáticamente. Me lo compras. Ya tenemos un abrelatas que funciona de maravilla. Vamos a buscar algo que nos haga falta. ¡Mira! A ti te viene un poquito grande. Trae, deja que me lo pruebe yo. Te queda muy bien. ¿Qué te parece este otro? ¡Mami, mira! Es un juguete muy bonito, Kaiju. Me lo compras. ¿Por qué no vamos a ver si papá ha podido vender algo antes de comprar nada? Kaiju se quedó triste porque no pudo comprarse el juego de construcción. ¡Yo quiero ese juguete! Pero, Kaiju, si ni siquiera cabe en tu caja de juguetes... Kaiju pensó que para que el juego de construcción cubriera en su caja, iba a tener que deshacerse de algunos de sus juguetes viejos con los que ya no jugaba. Y pensó que aunque él ya no jugaba con ellos, a lo mejor había alguien que sí que los quería. Y encima, si los vendía, tendría sitio para el juguete nuevo. Toma, Jeffrey. Sí que te lo vendo. ¿En serio? Gracias, Kaiju. A Jeffrey le va a encantar jugar con tu juguete. Es que yo ya nunca juego con él. A cambio, a lo mejor tú encuentras algún juguete nuevo por ahí. Aquí tienes. ¡Guau! Gracias. ¡Mira, papá! Vaya, me alegro, Kaiju. Pensaba que al final querías conservar tus juguetes. No, todos no. Tengo una idea. ¿Por qué no los pones sobre la mesa para que todo el mundo pueda verlos? Mamá, mira. He vendido todos mis juguetes. Eso es fantástico, Kaiju. Has hecho muy bien. ¿Podemos organizar otro mercadillo dentro de poco? Va a ser necesario. Mira la de cosas que ha comprado tu mamá. Esto se merece una celebración. ¿Por qué no vamos a tomarnos un helado? ¿Qué te pasa, Kaiju? ¿No quieres un helado? Me temo que Kaiju antes quiere otra cosita. ¿A que sí, cielo? ¡Sí! Kaiju se alegraba mucho de haber vendido todos sus juguetes porque así tenía sitio para su nuevo juego de construcción. Kaiju se asustó mucho. Jamás había oído un ruido que viniera de la calle tan fuerte como aquel. ¡Gilber! ¡Estás ahí! ¡No pasa nada, Gilbert! Solo es una tormenta. El pobre Kaiju estaba intentando calmar a Gilbert, pero los rayos y los truenos también le asustaban a él. Y cuando Kaiju tiene miedo por la noche, necesita a mamá y a papá. Ven, Gilbert, entra, corre. ¡Papá! 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 ¡No pasa nada, Kaiju! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Kaiju? ¡Kaiju! ¿Dónde estás? Aquí dentro. Pero si estás aquí. ¿Qué haces metido en el armario? No me gustan nada las tormentas, papá. Sí, lo sé. Oye, seguro que con un buen chocolate caliente se te pasa el susto. Vale. Las tormentas hacen demasiado ruido, ¿verdad? Solo es el viento, Kaiju. Cerraré la ventana. Kaiju se alegró de que su papá echara las cortinas, porque la verdad es que aún seguía un pelín asustado. ¡Buenísimo! ¿Cómo está el tuyo, Kaiju? ¡Papá! ¡Haz que se vaya! Vamos a hacer que se vaya entre los dos. ¿Cómo? Cuando era pequeño a mí también me daban miedo, pero la abuelita me enseñó el juego de contar. ¿Quieres que te enseñe cómo se juega? Cuando se ve el relámpago empezamos a contar. Luego, cuando el trono haga ¡bum! paramos. Y así haremos que se vaya. ¿Estás listo? Uno, dos, tres... Bien, la próxima vez que contemos llegaremos hasta el cuatro. Y eso querrá decir que la tormenta se aleja. ¿De verdad? ¿Y si cuento muy, muy rápido, si nada más deprisa? Ahora que Kaiju y papá estaban jugando al juego de contar, la tormenta ya no le daba tanto miedo. ¿Va a volver a hacer ¡bum? Sí, Kaiju. Volverá a hacer ¡bum! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡He contado hasta siete! La última vez solo pude llegar hasta cinco. ¡Funciona! La tormenta se está alejando de aquí. Tienes razón. Ahora hay que volver a la cama. ¡Vamos, sube! ¡Vale, papá! Con la tormenta alejándose y Gilbert a su lado, Kaiju volvió a sentirse a salvo y feliz. De excursión por el bosque Kaiju estaba deseando explorar el bosque con la señorita Martin y sus amigos de la guardería. Niños, hoy vamos a buscar un tesoro. Lo pasaremos muy bien. ¡Bien! ¡Qué clase de tesoro! Era la primera vez que Kaiju iba al bosque en busca de un tesoro. Todos encontraremos algo especial. Y os lo podréis llevar a casa. ¡Anda! ¡Mira qué dibujos más graciosos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Alguien puede decirme qué son? ¿Pies de animales? ¡Muy bien, Leo! Son huellas. Estas son de un pájaro, de un conejo, un ciervo y esta de un oso. ¡Es enorme! A Kaiju le hacía mucha ilusión pensar en lo que se podía encontrar en el bosque. Vamos a echarle un vistazo a los nenúfares ¿Veis como en vez de crecer en el suelo crecen en el agua? Caillou pensó que había encontrado un tesoro fantástico en la charca Mirad que peces más raros Se llaman renacuajos, son los bebés de las ranas ¡Ah! ¡Ahí hay otra rana! ¡Hala! ¡Se ha comido una mosca! ¡Croac! 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 ¡Ah! ¿Qué es eso? Bien, vamos a buscar pistas Mirad este palo, y aquí tiene algunas marcas Es un tesoro fantástico, Leo Son marcas de dientes ¿Sabe alguien que animal tiene unos dientes tan fuertes como para hacer esas marcas? Es de color marrón, tiene la cola plana y unos dientes muy grandes ¿Un castor? ¡Muy bien! Y esa de ahí es su casa, se llaman presas Siempre están mordiendo madera para que los dientes no les crezcan demasiado ¿Esa es la casa de un castor? ¿Podemos echar un vistazo? No debemos molestarlos, Caillou Tenemos que dejar la naturaleza tal y como nos la encontramos Vamos, aún nos quedan muchas cosas por ver en el bosque Caillou se preguntaba qué sería lo siguiente ¡Ay! Te voy a enseñar un truco, Caillou Coge la rama y sosténla como si estuvieras abriendo una puerta ¡Guau! ¡Es un árbol de Navidad grandísimo! Caillou pensó que era el mejor árbol de Navidad del mundo Y encima ya estaba decorado y todo ¡Au! ¡Cuidado! Los pinos en vez de hojas, tienen agujas Caillou pensó que una piña era un tesoro estupendo ¡Yo la he visto primero! ¡No, Caillou, es mía! El bosque está lleno de bonitos tesoros Si sigues buscando, seguro que encontrarás algo mejor Caillou se preguntaba qué podía ser mejor que la piña Y estaba muy nervioso pensando en lo siguiente que podía encontrarse Tiene un anillo por cada año que ha vivido el árbol Vamos a contar cuántos años tenía Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Hala! Este árbol era muy viejecito Siete, ocho, nueve, diez, once, doce Caillou quería saber de dónde venía aquel ruido tan raro De repente, Caillou se sintió solo y asustado No había ido muy lejos, pero ya no veía a los demás ¡Caillou! ¡Caillou! ¡Estoy aquí! ¡Caillou! Es muy fácil perderse en el bosque No puede separarte del grupo Pero es que he oído un ruido muy raro Y quería saber qué es lo que era Sonaba como si alguien estuviese llamando a una puerta ¡Shh! Vamos a quedarnos calladitos a ver si lo volvemos a oír ¿Lo veis? Es un pájaro carpintero Está buscando bichos para la cena ¿Puedo comer unas poquitas vallas? Hay que tener mucho cuidado, Caillou No todas las vallas son comestibles Pero seguro que esas moras de ahí están buenísimas ¡Oh, qué mala! ¡Quiero comerse mi mora! Quédate quieto como una estatua, Caillou Y te dejará en paz Caillou estaba un poco triste Porque era el único que no había logrado encontrar ni un tesoro Muy bien, niños Ya tenemos que irnos Tomad, limpiaos Creo que deberías ir a limpiarte el arroyo, Caillou Caillou pensó que era una roca muy bonita ¿Qué tienes ahí, Caillou? He encontrado una roca ¡Es... ¡Una tortuga! Caillou había encontrado el mejor tesoro de todos Estaba escondida dentro de la piedra ¡Es su concha! Las tortugas llevan la casa a cuestas para protegerse ¡Qué bonita! No la agobiéis Las tortugas son muy tímidas Vamos, Caillou Tenemos que irnos ¿Me la puedo quedar? No, porque entonces viviría muy lejos de su casa Caillou quería quedarse con la tortuga Pero sabía que iba a ser más feliz en el bosque Adiós, tortuguita Espera volver a verte Caillou Caillou, ¿dónde estás? ¿Y qué está haciendo aquí la cesta de la colada? ¡Mira, mamá! Soy una tortuga Esta es mi casa nueva Pintando la casa Yo te ayudo, Rosy ¿Necesitas ayuda con los espaguetis, Caillou? Yo no soy tan pequeñajo como Rosy Puedo comérmelo yo solo ¿Puedo llamar a la abuelita? Pues claro Te marcaré el número No, ya marco yo Caillou sabía que había una tecla especial en el teléfono En la que ponía abuelita No quería que su mamá le ayudase ¡Hola, papá! ¿Qué haces ahí arriba? Hola, Caillou Estoy pintando el porche para que quede como nuevo ¿Puedo pintar contigo? La abuelita dice que se me da muy bien pintar Lo siento, Caillou Pero esta pintura es diferente Pintar una casa supone mucho trabajo Pero yo quiero pintar, papá Cuando seas un poquito más mayor, ¿vale? A cambio, ¿por qué no vas a hacerle un dibujo a la abuelita? Caillou estaba muy triste Quería ayudar a su papá Y demostrarle que podía hacer las cosas él solito ¡Mamá! Sin embargo, a veces Caillou necesitaba ayuda ¡No llego! Aquí te lo dejo Vamos, Rosy Es la hora de la siesta A Caillou le gustaba la pintura de dedos Pero seguía queriendo ayudar a su papá a pintar la casa Caillou quería demostrarle a su papá Que podía pintar una casa Caillou se sentía muy orgulloso Tenía muchas ganas de contarle a su papá Lo bien que le había quedado la casa de muñecas de Rosy Hola, Caillou ¿Qué tal va el dibujo de la abuelita? He pintado la casa de muñecas de Rosy Debe de ser un dibujo muy bonito Sujeta la brocha mientras termino y luego me lo enseñas ¿Qué es eso? Es un cartel para avisar a la gente de que está recién pintado A Caillou no se le ocurrió lo de poner un cartel Pero le pareció una gran idea ¿Ese es el dibujo que le has hecho a la abuela? Es un cartel de recién pintado como el tuyo Papá empezó a preguntarse ¿Qué era lo que había pintado Caillou? ¡Gilbert! Caillou pensó que ojalá hubiera sabido lo del cartel Antes de dejar a Gilbert solo con la casita ¡Oh, no! ¡Qué desastre! Caillou se sentía fatal Quería demostrarle a su papá que podía hacer un buen trabajo Lo siento, papá Tus pinturas de dedo son para el papel No debes pintar con ellas en ninguna otra parte A menos que te lo digamos mamá o yo Es que yo quería ayudarte a pintar la casa Me temo que aún no estás preparado para eso Pero puedes ayudarme a limpiar esto ¿Cómo va el trabajo? ¡Muy bien! Con la ayuda de Caillou Papá limpió todo aquel desastre Y volvió a pintar la casa de Rosy ¡Que no se te olvide poner el cartel! Caillou y acción de gracias ¡Mira mamá! ¡Voy a cogerla! ¡Sirve! Mamá juega conmigo ¡Vale! Veo que os lo estáis pasando en grande Papá, ¿qué has comprado? ¿Me has comprado algo para mí? A ver, he comprado zanahorias, patatas, zumo, lechuga, pimientos y cebollas ¡Ah, sí! Aquí hay algo para ti Caillou no sabía lo que era Parecía maíz Pero los granos eran de muchos colores ¿Me lo puedo comer? No, solo es de adorno, Caillou Es una mazorca de maíz secada al sol La pondremos en el centro de la mesa en acción de gracias Hay que preparar un montón de cosas Así que manos a la obra Caillou quería quedarse jugando con las hojas Pero como jugar solo no era divertido ¡Bien! Decidió ayudar con los preparativos de acción de gracias ¿Por qué estás llorando, papá? Porque mamá me ha obligado a cortar cebollas y me hacen llorar A mí no me gusta la cebolla Toma, Rosy ¿Te gustaría ayudarme, Caillou? ¡Sí! Toma, pártelo en trocitos pequeñitos para el relleno A Caillou le gustaba ayudar a sus papás en la cocina Pero prefería estar fuera jugando con Gilbert ¡Pan, pan! ¡Yo también, Caillou! Toma, Rosy Tienes que partirlo en trocitos pequeñitos ¿Vale? ¡No, Rosy! ¡Mami! ¡Rosy se está comiendo el pan! ¿Tienes hambre, Rosy? Voy a prepararte algo Caillou ¿A dónde se ha ido? ¡Te pillé! ¡Yo también quiero jugar! ¡Hala! ¡Hace mucho viento! ¡Vamos a jugar dentro de casa, Gilbert! ¡Gilber! ¡Guau! ¡Vamos, Gilbert! Aquí estás ¿Puedes ayudarme a poner la mesa, por favor? ¡Perfecto! ¿A que es bonito? ¡Cielo! ¡No encuentro los guisantes! ¡Ahora mismo voy! ¿Crees que podrás terminar tú solito, Caillou? A Caillou ya no le apetecía poner la mesa Se quedó atontado mirando el centro tan colorido que había preparado mamá Y pensó que no era del todo perfecto Esto tiene que estar arriba ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Manzana! ¡Devuélvemela, Rosy! ¡Tiene que estar en la mesa! ¡No! ¡Manzana de Rosy! ¡Oh, no, Caillou! ¡Lo siento! No pasa nada ¿Por qué no terminas de poner la mesa y ya lo recogeremos todo luego? Cuando termines, ven a ayudar en la cocina, ¿vale? Caillou empezó a pensar que los preparativos suponían demasiado trabajo Ven, termina de poner esto en la cesta Yo ya no quiero ayudar más Pero, Caillou El Día de Acción de Gracias es un día muy especial Que sirve para dar las gracias por toda la suerte que tenemos Por eso todos ayudamos a preparar un gran festín Para disfrutarlo juntos y dar las gracias Y también debemos recordar lo muy afortunados que somos De tener una familia con la que podemos compartir toda esta comida Toma, pruébalo La abuelita y el abuelito van a venir a celebrar el Día de Acción de Gracias con nosotros Madre mía, qué tarde es Pero si todos colaboramos, sé que lo conseguiremos Yo quiero ayudar Caillou entendió que Acción de Gracias es un día muy especial Y decidió que sí quería ayudar a mamá y a papá a preparar la comida Además, la comida olía tan deliciosamente bien Que le estaba empezando a entrar un poco de hambre Gilbert, no es un buen momento para jugar Tengo que ayudar a mamá y a papá Voy a ayudar a mamá con la decoración Buena idea, Gilbert Mira, Gilbert Todos tienen una hoja Y tú también Caillou estaba muy orgulloso con su decoración de la mesa Para la cena de Acción de Gracias Y con las hojas que le sobraron Se le ocurrió un juego ¡Gilbert, no! ¡Abuelita! ¡Abuelito! Ya están aquí Oh, y la mesa aún no está puesta Yo ya he puesto la mesa, mamá Oh, gracias, Caillou ¡Feliz día de Acción de Gracias! ¡Ese pavo huele de maravilla! ¡Bienvenidos! ¡Hola, Caillou! ¿Oye? ¿Qué es esto? ¡Es mi juego! ¡Tenéis que seguirme pisando todas las hojas del suelo! Caillou estaba muy contento Porque todos estaban participando en su juego de Acción de Gracias Y estaba deseando que todos admirasen la bonita decoración que él solito había hecho en la mesa ¡Vaya! ¡Qué idea más bonita! ¡Todos tenemos una hoja! Esto sí que es una sorpresa, Caillou ¡Has hecho un trabajo maravilloso! ¿Estamos todos listos para comer? ¡Sí! Rosie no ha comido casi nada Porque lleva todo el día picoteando Caillou nos ha ayudado un montón ¿Verdad, Caillou? ¡Ajá! ¡Te he pillado metiendo el dedo! ¡A Gilber le encanta tu pastel de calabaza, abuelita! ¡Y a mí también! ¡Y a mí! ¡Di patata! Caillou estaba pintando el tractor del dibujo de un color rojo rojísimo ¡Di patata! He encontrado mi vieja cámara en el desván y se me ocurrió sacarte una foto Yo quiero verla ¡Oh! La fotografía tardó un minuto en salir Si tocas la superficie se emborronará Caillou no se podía creer lo que estaba viendo De repente la foto apareció ante sus ojos Fue como magia ¡Guau! ¿Puedo probar yo? Pues claro, cógela Tienes que mirar por esta ventanita para ver lo que ve la cámara Y cuando quieras hacer la foto, aprietas este botón Vale Es muy fácil A ver, ¿qué podríamos fotografiar? ¡Gilbert! 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 ¡Quieto! ¡Vamos, Gilbert! ¡Di patata! ¡Oye! ¡Gilbert no era el mejor modelo! Pero Caillou estaba deseando ver cómo había quedado la foto No pasa nada, Caillou Los gatos son muy difíciles de fotografiar Tienes que buscar a alguien que se esté bien quietecito Dame un minuto y te ayudaré a sacar una buena foto Pero a Caillou le apetecía hacer una foto él solito Y pensó que conocía la modelo perfecta Como Rosy estaba durmiendo la siesta Caillou estaba seguro de que se iba a estar muy quietecita ¡No, no, Rosy! ¡No pasa nada! Caillou estaba muy desanimado Todas las fotos habían salido fatal Yo creo que está rota, papá ¿Por qué no me sacas una foto a mí? Vale Sujeta bien la cámara Y cuidado, no pongas los dedos en el objetivo Caillou se sentía muy orgulloso de esa foto Había quedado perfecta ¿Sabes? Muchos fotógrafos famosos tienen ayudantes Ellos les ayudan a hacer mejores fotos Si quieres, yo seré tu ayudante Disculpen, señoritas ¿Nos permiten que les hagamos una foto? Anda, pues claro que sí Decid patata Patata Caillou se sentía muy satisfecho Le encantaba hacer fotografías Esta vez sí que lo he pillado Desde luego que sí Son unas fotos estupendas, Caillou Pero creo que te falta una muy especial Caillou tenía foto de todos los miembros de la familia por separado Pero papá pensó que sería fantástico tener una de toda la familia Decid todos patata El que se lo encuentra, se lo queda Caillou y su mejor amigo Leo Estaban jugando en el jardín Cuando se encontraron con un problemilla Los dos querían jugar con el mismo camión Al mismo tiempo George, el granjero quiere conducir su camión Es el camión de Dan el granjero Y quiere llevar a su vaca en él Pero George, el granjero tenía camión primero Pero el camión es mío Que George, el granjero, se busque otro camión Pues voy a buscarme otro camión Y además también me voy a buscar un avión ¿Es que tienes un avión? ¡Vamos a buscarlo! Caillou y Leo fueron a buscar el avión de juguete de Caillou Para que los dos tuvieran algo especial con lo que jugar Yo no veo tu avión No está aquí dentro A lo mejor está aquí ¿Lo encuentras? ¡No! ¡Mira! ¡He encontrado una excavadora! ¡Haremos carreteras para la granja! Lo que yo quiero es saber dónde está mi avión A lo mejor está debajo de la cama ¡No lo encuentro! ¡Mira! ¡Una carreta! ¡Una granja tiene que tener una carreta! Caillou buscó por toda la habitación Pero no encontró el avión por ninguna parte A lo mejor el avión está debajo de la almohada ¿Debajo de la almohada? ¡Qué tontería! Niños, nada de peleas de almohadas ¡El mío va más deprisa! No, el mío corre más ¡A lo mejor tu avión está aquí! ¡Un caballo! ¡Nos vendrá muy bien en la granja! Pero es que yo quiero mi avión ¡Vamos! Caillou, Leo Quiero que recojáis todos los juguetes y los papeles que habéis sacado de ese armario ¡Ya está! Gracias Caillou y Leo no estaban teniendo demasiada suerte con la búsqueda del avión Pero a cambio se encontraron un montón de cosas interesantes ¿Este es el destornillador de mi papá? ¡He encontrado dinero! ¿Qué estáis haciendo? Estamos buscando mi avión Pues parece que habéis encontrado de todo menos el avión ¡Mi destornillador! ¡Y las gafas de sol de la abuela! Gracias Llevo días buscando este destornillador por todas partes Caillou y Leo se sentían muy orgullosos de sí mismos Podéis quedaros con el dinero Pero quiero que volváis a poner los cojines en el sofá Y que lo dejéis todo como estaba antes Vale, papá Caillou y Leo se alegraban de tener dinero Pero aún no habían encontrado lo que estaban buscando Estoy seguro de que ahora encontraremos mi avión ¿Ves tu avión por ahí dentro? No Caillou, Leo, ¿qué estáis haciendo? Estamos buscando mi avión ¡Osito! Anda, pero si habéis encontrado el osito de Rosie Lo hemos buscado por todas partes Pero no consigo encontrar mi avión, mamá A lo mejor deberías buscar fuera Pero primero tenéis que recoger todo esto, ¿vale? Oh, vale, mamá Caillou y Leo estaban un poco decepcionados Porque después de tanta búsqueda Todavía no habían logrado encontrar el avión de juguete A lo mejor está allí ¡He encontrado algo! ¿Cómo brilla? ¡Yo he encontrado un dinosaurio! ¡Es mío! ¡Lo había perdido! Hemos encontrado un montón de cosas, pero no hemos encontrado tu avión Para mí que tu avión ha desaparecido ¡Sí! ¡Caillou! ¡Leo! ¡Venid aquí! Caillou, he recogido tu habitación antes de irme a la compra con Rosie Así que quiero que Leo y tú hagáis la cama y lo dejéis todo como yo lo dejé ¡Mira, mami! No me puedo creer que la hayas encontrado La perdí hace muchos años Gracias, Caillou Gracias, Leo Ya veréis cuando se lo diga a tu padre Caillou y Leo estaban encantados porque habían hecho muy feliz a la mamá de Caillou Ahora recoged la habitación y en cuanto terminéis quiero que bajéis a merendar Muy bien, mamá ¡Leo! ¡Mira! ¡Lo he encontrado! ¡Por fin! ¡Hemos encontrado el avión! Leo y Caillou estaban muy contentos Después de tanto buscar, por fin habían encontrado el avión Y también habían recogido toda la habitación Es una granja muy chula ¡Sí! Y además también tengo un tren ¡Vamos a buscarlo! ¡Oh! Pero no sé dónde está ¡Ya lo encontraremos! Después de haber encontrado tantas cosas perdidas, Caillou sabía que podían encontrar lo que quisieran ¡Caillou tiene una rana en la garganta! ¡Oh, Caillou! Vamos, entra, estás empapado Me gusta mucho la lluvia, mamá Hasta he saltado en todos los charcos ¡Tengo frío! Vamos a quitarte esa ropa mojada y a ponerte algo seco Bueno, menos mal, veo que no tienes fiebre Pero me pica mucho la garganta, mami ¡Me duele! A lo mejor deberías tomarte algo para ese picor de garganta ¡No! ¡No quiero! ¡No me gustan nada las medicinas! Toma, pruébala Esta sabe a uva Caillou, con esto dejará de dolerte la garganta ¡Tómatela! ¡Ay! ¡Me duele mucha mamá! Caillou no quería tomarse el jarabe Pero tampoco quería que le doliera la garganta Eso es, a que no estaba tan mala Ahora quiero que te vayas derechito a la cama y duermas de un tirón, ¿vale? A la mañana siguiente, a Caillou le seguía doliendo la garganta Y además no podía hablar ¡Mami! Caillou, es hora de levantarse Suena como si te hubieras tragado una rana, Caillou Tranquilo, no una rana de verdad, pero es lo que parece No tienes fiebre, pero me parece que ese picor de garganta se ha convertido en laringitis Hasta que te vuelva la voz, no quiero oírte decir ni mu, ¿de acuerdo? Hay que dejar que tu garganta se recupere Y ahora vamos a desayunar, ¿vale? Caillou, ¿qué te apetece desayunar? Puedes pedir lo que quieras ¿Te apetecen tortitas? ¿Tostadas? ¿Unos cereales? Caillou no sabía cómo decirle a su papá que quería algo caliente y que no le hiciera daño al tragar Ya lo sé Tú tienes que decirme con gestos qué es lo que te apetece comer Intenta decirme qué quieres ¡Jubar! ¡Jubar! ¡Ven! ¿La nevera? Está en la nevera, ¿no? Huevos Está rompiendo huevos Ahora los estás matiendo ¿Quieres huevos revueltos? Huevos ¡Yo también! ¡Marchando dos de huevos revueltos! Caillou se pasó el resto del día hablando con gestos para no hablar Cuando se levantó al día siguiente, se encontraba muchísimo mejor Ya no le dolía la garganta ¡Hilbert! ¡Hilbert! Buenos días ¿Cómo tienes la garganta esta mañana? Mamá, ya puedo volver a hablar ¡Qué maravilla! Así que ya se te ha ido la rana de la garganta ¡Crac! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Caillou el Magnífico Era el cumpleaños de Leo Y todos estaban muy emocionados Porque el mago iba a hacer sus trucos de magia solo para ellos ¡Mi nombre es Bravo el Magnífico! Observad atentamente porque voy a hacer que salga un conejo de mi chistera Pero primero tengo que decir las palabras mágicas ¡Abracadabra pata de cabra! ¡Mirad! ¡Un conejo! Caillou estaba impresionado Y quería saber si el conejo era de verdad ¿Puedo tocarlo? Pues claro que sí ¡Yo también! ¡Y yo! Ahora, en mi próximo truco Voy a hacer que el conejo desaparezca Usando mi capa... ¡Mágica! Contaré hasta tres Uno... ¡Dos! ¡Tres! Caillou no daba crédito a lo que estaba viendo El conejo que había aparecido hacía un minuto Había desaparecido ¡Tachán! ¡Guau! Bien, Leo Como tú eres el niño del cumpleaños Te voy a pedir que seas mi ayudante ¡Qué bien! Primero comprueba que todas las bufandas están separadas Caillou estaba impaciente por ver Que iba a hacer bravo con las bufandas de colores Le encantaba ver los trucos de magia del mago bravo Bien Ahora observad con atención ¡Abracadabra pata de cabra! ¡Que todas las bufandas se hagan solo una! ¿Cómo lo has hecho? ¡Ja, ja, ja! Verás Un buen mago nunca desvela sus trucos de magia Pero te voy a enseñar uno, Caillou Bien Observa con atención ¿En qué mano tengo la moneda? ¡Anda! ¡Pero si la tenías en la oreja! Por haber sido tan buen espectador Te puedes quedar la moneda mágica ¡Gracias! ¡Adiós, Clemente! ¡Adiós! Yo voy a ser mago igualito que Bravo ¿En qué mano está? ¡En esta! ¡Es que tú no eres un mago! Caillou se quedó muy triste Le apetecía mucho ser mago Y Bravo le había dicho que era una moneda mágica No entendía por qué no le había salido el truco ¡Hola a todos! ¡Felicidades, Leo! ¿Estás listo, Caillou? ¡Adiós, Caillou! ¡Adiós! ¡No, Rosy! ¡Es mío! Caillou, deja que Rosy juegue con el camión Caillou estaba de muy mal humor Porque su moneda mágica no era mágica Y encima Leo le había dicho que no era mago ¿Lo has pasado bien en la fiesta de Leo? Me han dicho que había un mago y todo Ha tenido que ser muy divertido El mago me regaló esta moneda mágica Yo también quiero ser mago como él Verás, para ser un buen mago hay que practicar mucho Déjame ver esa moneda mágica Pero no funciona Seguro que papá sabrá hacerla funcionar ¿Por qué no vas a pedirle que te ayude? Papá Estoy aquí, Caillou Papá, mi moneda mágica no funciona Y yo quiero ser mago ¿En serio? A ver ¿Has dicho las palabras mágicas? Bueno, pues por eso no te ha salido Todos los magos tienen que decir las palabras mágicas ¿Se te ocurre alguna? ¿Habrá cadabra? ¡Perfecto! Ahora, hazme el truco a mí Mmm... Está en esta mano ¡Abra cadabra! ¡Tachán! Caillou se sentía como un mago de verdad Ya no podía parar de hacer magia Ahora eres Caillou el Magnífico Toma, tienes que ponerte esto Todos los magos importantes llevan capa Para mi siguiente truco necesito un ayudante ¡Gilbert! ¡Rosy, mira! Ahora voy a hacer que Gilbert desaparezca con mi capa mágica A la de tres Uno Dos ¡Gilbert! ¡Gilbert! Tres ¡Tachán! ¡Ha desaparecido! ¡Soy Caillou el Magnífico! ¡He hecho desaparecer a Gilbert! ¿Cómo hago para que vuelva? Bueno ¿Qué es lo que hacen los magos cuando quieren que algo vuelva a aparecer? ¡Ya sé! ¡Abra cadabra! ¡Gilbert! Caillou hizo que Gilbert volviera a aparecer diciendo las palabras mágicas No podía gustarle más ser mago Y no quería parar de hacer trucos Ven, Rosy Quiero enseñarte otro truco Mira, esta moneda es mágica Me la dio un mago amigo mío ¿En qué mano está la moneda? ¡No te muevas! ¡Tachán! Pero si tenías la moneda en la oreja ¿Cómo está mi mago favorito? ¿Queréis ver mis trucos mágicos? A mí me apetece un montón Vale, esperad un momento Caillou estaba encantado haciendo una representación para su familia Incluso se inventó algún que otro truco de su cosecha Mirad cómo voy a sacar un conejo de la chistera ¡Abra cadabra! ¡Tachán! Vaya, Caillou ¿Cómo has hecho eso? Soy Caillou el Magnífico ¡Vaya, Caillou el Magnífico!